Vamos a ver, ahí el tiro de esquina, último tiro de esquina Vamos a ver, llega Scoponi, también ahí en el fondo Puede venir, vamos a ver a Víctor Ruiz Viene con el centro, no llega La pelota queda a la deriva, puede ganar a Calusha Ahora ganó Calusha, sigue Calusha Solo Calusha, solo Calusha Solo, 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 solo Tiro Que pendejo Pendejo, 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 pendejo El árbitro dice, no mames, no me la creo Y dice, mejor no termino La gente festeja Señores, que mamada Llega la gente a reclamar Ahí se abrazan, vamos ahí a Castañeda Que ahí sabe, dice, es que no mames, como falló eso Y Bricio dice, sí, que pendejo No me la creo, señores El América ¡Gracias! 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 ¡Gracias!